Nos hemos enfocado mucho en nosotras, en prepararnos bien, en lo táctico, en perfeccionar esas cositas, esos detalles que son que al final del juego son las que marcan la diferencia y en eso nos hemos enfocado, en estar compactas, en estar siempre junticas y en mejorar día tras día. Alemania es muy físico y es de mucha tenencia de balón, entonces estamos trabajando en eso, en contrarrestar y mejorar en cada aspecto y en cada zona del campo y en estar junticas, en saber replegarnos, en movernos bien tácticamente como nos pide el profe, para que se nos haga un poco más llevadero en cada situación del partido. Hemos estado visualizando mucho Alemania, viendo videos, viendo y hablando entre todas de cómo podemos contrarrestar esos pequeños detalles que en el juego nos pueden hacer daño. y nos hemos preparado muy bien tácticamente, todos estos entrenos nos hemos enfocado mucho en ese objetivo que tenemos del debut y pues es seguir trabajando, es seguir perfeccionando cada detalle en el que veamos día tras día en que podemos mejorar para que el día del debut todo se nos salga de la mejor manera. Obviamente es un orgullo inmenso el poder vestir esta camiseta, de poder representar al país con tanto orgullo, representarla de la mejor manera, con mucha responsabilidad y obviamente en momentos uno piensa en situaciones anteriores, en nuestros comienzos, en que en algún momento todas soñábamos con estar acá y gracias a Dios lo podemos disfrutar en estos momentos. Entonces de eso se trata, disfrutarlo al máximo, de dar lo mejor de cada una y aprovechar este momento tan bonito que nos regala el fútbol. Bueno, la verdad que muy contenta de estar aquí con mi selección de nuevo, con mi categoría, de verdad que es una categoría que me divierto mucho con ellas y estar en mi entrenamiento de nuevo con ellas para mí es algo muy lindo y ahorita más que todo en un mundial. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de ir a ver el estadio, de verdad que es un estadio apto para un mundial que ya está en buenas condiciones, me gustó mucho, la superficie es muy buena, la grama también es muy buena y todo lo que es, como lo están organizando, de verdad que pues mis compañeras ya habían venido aquí a jugar a ese estadio, me comentaban algunas pequeñas cosas que le faltaban y ya lo han mejorado mucho y de verdad está muy apto para este gran campeonato que es el mundial. Sabemos que Alemania tiene grandes jugadoras, es una gran selección, bueno todas son una gran selección, ya sabemos que estamos en un mundial, sabemos a quién nos venimos a enfrentar, que son equipos súper rápidos, pero así también como ellas tienen cosas buenas, nosotros también tenemos cosas buenas. Por algo estamos aquí en un mundial, nos ganamos este puesto y Colombia ahorita está en su mejor momento, nuestra categoría está también en su mejor momento. Y contrarrestar a Alemania no va a ser fácil, pero tampoco imposible, como lo digo. Es un gran equipo, tenemos buenas jugadoras, sabemos ya cómo contrarrestar el juego de ellas, nos hemos preparado súper bien. En estos días que llevo aquí con el equipo ya tienen las cosas muy claras mis compañeras, que eso es lo que me gusta, tienen las cosas claras que qué vamos a hacer en este primer partido, porque sabemos que nos estamos jugando un mundial y es muy importante sumar los tres puntos comenzando este campeonato. Y estar aquí con este grupo, de verdad que es algo también muy lindo porque hay jugadoras de la sub-17 y hay veces le preguntan a uno cosas muy interesantes. Y uno pues ya que ha vivido las cosas que ella le preguntan a uno de los campeonatos. Incluso ayer me preguntó una de qué se siente estar en un mundial, de cómo son los equipos. Pues yo ya tengo la experiencia de jugar un mundial, le dije que un mundial lo es todo para uno como un jugador, que nos vamos a enfrentar equipos muy rápidos, que ya están los mejores del mundo, entonces que sabemos que nosotras también somos muy buenas y le dije que se llenara de confianza y que supiera, que hiciera lo que ella sabe hacer dentro de la cancha y que le aportara mucho a la selección. Gracias.